Hecho por ti en la vida Quererte sin que me quieras, que más quieres, quieres más Por ti mi pecho palpita de un amor grande y profundo Que nadie, nadie en el mundo te amará cuando te amo yo Quererte sin que me quieras, que más quieres, quieres más Constante mi pena fue, irme a la tumba contigo Como el perro del mendigo de rodillas